Esta conferencia está enfocada específicamente en cómo identificar el delirium que a veces pareciera lo más fácil y realmente es lo más difícil y lo vemos en el día a día por el tipo de interconsultas que recibimos o a veces incluso por la ausencia de la interconsulta en pacientes que tienen delirium. Bueno, entonces un poco sobre la definición. Hasta hoy el delirium sigue siendo diagnosticado a través de la entrevista formal. El manual que usamos es DCM-5, es la última versión del manual diagnóstico y estadístico sobre trastornos mentales. Nos lo define como una disfunción neuronal que afecta específicamente a la atención y a la conciencia. Es un trastorno agudo, fluctuante, esperamos que sea transitorio, pero no siempre es transitorio por todo lo que conlleva y todo el sistema de neuroinflamación que hay alrededor de la aparición del mismo en adultos mayores y también pues implica la alteración de otros dominios y otras funciones cognitivas. Hay tres tipos grandes, tres subtipos grandes según el predominio de la actividad motora que se presenta, el hiperactivo, el hipoactivo y el mixto y el hipoactivo con un asterisco porque es el que tiene mayor dificultad para ser diagnosticado, se confunde con otro tipo de patologías. La confusión delirium, hipoactivo y depresión es altísima y muchas veces pensamos que los pacientes están tristes o que están hipobúlicos, apáticos y nunca pensamos que estén cursando con un síndrome confusional. Y el hiperactivo pues es mucho más fácil de diagnosticar, pero también sucede que muchas veces es confundido con irritabilidad, agresividad, en el afán del día a día de ver al paciente, no se alcanza a ver la fluctuación y no se alcanza sobre todo a identificar como una complicación dentro del posoperatorio. Bueno, hablando del delirium posoperatorio, muchos artículos lo definen como la complicación más importante por toda la angustia que se genera alrededor de las cirugías. En general la prevalencia delirium en posoperatorio es del 2 al 3%, pero cuando hay factores de riesgo esa prevalencia puede aumentar hasta el 50 al 70%. En el caso específico de la fractura de cadera se ha visto que la cirugía asociada a la fractura en sí misma genera un factor de riesgo para la aparición del delirium entre el 70 y el 80%. Entonces es muy probable que los pacientes que son llevados a cirugía por una fractura de cadera presenten delirium y esto es, digamos, lo que es uno de los datos más importantes para tener en cuenta porque son pacientes que tienen que tener un adecuado manejo preoperatorio, intraoperatorio y posoperatorio para tratar de mitigar las consecuencias que se generen. Dentro de los desenlaces también se ha estudiado, aumenta la estancia hospitalaria, el delirium posoperatorio aumenta la tasa de readmisión a un mes, a seis meses y al año, también genera otro, digamos, otro tipo de complicaciones porque hay mayor inmovilismo, las personas se quedan más quietas, se pueden rehabilitar menos y pues esto va generando como toda una cadena de eventos asociados pues al no tener una adecuada rehabilitación y recuperación después de la cirugía. Bueno, entonces hay algo cuando se lee delirium que es muy importante y es como los factores de riesgo, la prevención y el tratamiento van, están todos de la mano y van a lo largo de todo el espectro de la condición y de las enfermedades que generan el posible delirium. No hay forma de tratarlo sin prevenirlo y no hay forma de tratar de mitigarlo sin corregir los factores de riesgo. Entonces usualmente, y esto es específico para la fractura de cadera, se han dividido en riesgos preoperatorios, intraoperatorios y posoperatorios. Dentro de los preoperatorios un riesgo que ha sido ampliamente estudiado, que es la edad, ya se sabe que es un factor de riesgo independiente, hay unos estudios que hablan de los 71 años, otro de los 80 años, ser hombre, tener un ASA 2. Algo en lo que voy a hacer mucho énfasis acá en este momento es en la alteración cognitiva o la demencia preoperatoria. Tenemos que tener en cuenta que el delirium es una condición que en la mayoría de casos va a afectar el funcionamiento y el rendimiento cognitivo, puede ser porque todavía no había sido evidente, todavía no se había diagnosticado y cuando presenta el delirium ya quedan con las secuelas cognitivas que permite diagnosticar un deterioro o porque empeora el estadio y la funcionalidad del deterioro que ya estaba antes de la cirugía. Entonces tener delirium por más días pues es una condición que sin duda alguna va a generar consecuencias en el funcionamiento cognitivo de los pacientes. Usualmente digamos que el momento de presentación se describe que entre el segundo y el quinto día después de la cirugía, pero si el paciente ya venía con un deterioro cognitivo pues es importante entender que debe presentarse un cambio con respecto a su funcionalidad habitual y eso es lo que a veces no tenemos claro porque simplemente decimos estas son alteraciones de pronto secundarias al mismo deterioro, a la misma demencia y no nos damos cuenta que a pesar de que haya síntomas neuropsiquiátricos antes del delirium hay un cambio que puede ser descrito por los familiares. Dentro de los factores de riesgo intraoperatorios pues tenemos que se ha llevado una artroplastia total de cadera, el sangrado intraoperatorio, la transfusión y dentro de estos voy a resaltar cómo desde el 2022 el tipo de anestesia empieza a salir un poco de los factores de riesgo asociados al delirium. Antes se creía que había una diferencia entre dar anestesia a tipo regional o anestesia general y lo que se ha visto por medio de unos estudios controlados aleatorizados es que cada vez menos hay una relación que sea causal o una relación que permita decir que la anestesia regional disminuye la incidencia de delirium posoperatorio. Y en este momento una de las recomendaciones que se da, eso es muy reciente, lo que les digo esto es a través de un par de estudios, por eso lo dejamos como afuerita pero todavía cerca de los factores de riesgo, es que el paciente también pueda tener como decisión sobre el tipo de anestesia al que quiere ser llevado. Dentro de los factores de riesgo posoperatorios encontramos la neumonía, la infección urinaria, el dolor, que el dolor también es algo que vamos a resaltar más adelante, el uso de morfina también con asterisco y el daño renal posoperatorio. Bueno, no los voy a abrumar con una fisiopatología extensa del delirium, en general hay cinco teorías, dos de las que son más importantes para esta exposición será la teoría de la neuroinflamación porque podría explicar en parte el delirium emergente luego del posoperatorio inmediato y pues la teoría de los neurotransmisores que está regulada a lo largo de todas las teorías, hay otras que tienen que ver con el envejecimiento, con el estrés oxidativo, con teorías neuroendocrinas pero no las vamos a mencionar hoy. Dentro de la teoría de la neuroinflamación entonces tenemos que el trauma causado por la fractura y la cirugía puede generar un aumento de los mediadores inflamatorios periféricos que llegan al cerebro a través de tres grandes mecanismos, uno es la pérdida de la integridad y de la estructura de la barrera hematoencefálica, otra es por medio de las aferencias del vago y otro por medio del gradiente de concentración. Esto hace que se aumenten los mediadores inflamatorios en el líquido cefalorraquidio, se genera una neuroinflamación y empieza a haber una disrupción en redes que termina en un disbalance de neurotransmisores. El mecanismo usual, el más conocido y el que parece que empieza toda esta cadena de disbalance de neurotransmisores parece ser la disminución de la acetilcolina pero también se ha visto que hay una asociación entre un delirium hiperactivo y aumento de la dopamina que también es importante por el tipo de manejo que le vamos a dar luego a los síntomas del delirium hiperactivo y en ciertos casos de delirium hipoactivo parece que hay un mayor impacto sobre neurotransmisores como el GAO. Bueno, entonces en esto es clave y algo en lo que se hace mucho énfasis, hay muchos artículos al respecto, es sobre el trabajo en equipo. Es clave para identificar, para prevenir, para tratar, para disminuir las consecuencias y los desenlaces negativos de los que ya les he hablado. De lo que más he hablado es del modelo de atención integral en ortogeriatría en donde el equipo pues sugieren que esté conformado por un fisioterapeuta, un enfermero, un terapeuta ocupacional, un ortopedista, un geriatra y lo que pretende la responsabilidad de esto es poder hacer una identificación temprana en los factores de riesgo, una interconsulta activa geriatría donde no solamente sea una valoración, cuando se comparan las valoraciones iniciales con la interconsulta de seguimiento sigue ganando la interconsulta en la que se le puede hacer un seguimiento durante todo el posoperatorio al paciente, una optimización de la función intestinal porque muchas veces el estreñimiento puede ser causante de infecciones de vías urinarias que también complica el posoperatorio, también por la nueva como tendencia sobre toda esta correlación entre la microbiota y también la alteración cognitiva, entonces cada vez va cobrando más importancia como el intestino. En el manejo de comorbilidades, en el dolor, en las altas complicaciones que se puede dar por las alteraciones hidroelectrolíticas para empezar una movilización temprana y el cuidado posalta y el seguimiento longitudinal. Pero, pues como yo soy psiquiatra, también quería ver qué papel hemos jugado un poco en estas clínicas de ortogeriatría y encontré este artículo en donde hablan de un estudio en el que se dividen los pacientes en dos grupos, en un grupo los pacientes son llevados a una interconsulta por psiquiatría 24 horas antes de la cirugía, el psiquiatra hace un entrenamiento a los ortopedistas sobre la identificación del delirium por lo que les digo que aunque parece lo más fácil, es en lo que más estamos fallando, es en identificar los pacientes de riesgo y los que están ya con delirium, les hacen un entrenamiento, les enseñan a pasar una escala de seguimiento y severidad que es el CAM, una escala que va de 1 a 6, cada noche es luego del posoperatorio y lo que se dan cuenta es que tienen que la incidencia de delirium en estos pacientes es de 33 y lo comparan con 81 pacientes que son llevados a un tratamiento convencional en donde simplemente se pasa una interconsulta a psiquiatría cuando el paciente ya tiene síntomas y la incidencia en estos pacientes es de 14, entonces esto sugiere que muchos pacientes se están quedando sin identificar porque como lo decían en las charlas anteriores, así como en otros síndromes en este también hay que hacer una búsqueda activa, hay que buscar el paciente que tiene delirium. Todo esto y este es otro de los grandes puntos como importantes es que la educación, la concientización, la colaboración multidisciplinaria sobre el delirium postoperatorio disminuye la prevalencia de este, esto rojo dice disminuye la prevalencia pero yo creo que también lo que nos hace es poder identificarlo, disminuir el tiempo que dura el paciente en delirium y disminuir las estancias hospitalarias. Bueno, dentro de las estrategias de manejo hay dos grandes grupos, las primeras son las medidas no farmacológicas, es el manejo multimodal, multicomponente, el que más se usa, el que podríamos decir más sirve porque es el que mejor le va en los estudios y acá tenemos un ejemplo, quise traer esta habitación, esta habitación es acá en la fundación en un área médico-psiquiátrica, se llama la zona lavanda y es una habitación antidelirium, es una habitación que tiene luminosidad natural durante el día, que puede tener oscuridad en toda la noche, si se dan cuenta hay sillitas al lado que permiten la verticalización del paciente, es un espacio amplio en donde también se puede permitir la movilización, es un espacio donde el paciente puede estar con su familia, puede estar acompañado y eso también los ambientes familiares en un paciente con demencia, pues todos sabemos que son claves para la resolución más rápida. Y al lado les pongo un folleto sobre algunas consideraciones que deberíamos decirle a las familias para poder integrarlos en el manejo del delirium, no podemos aislar a las familias, las personas que van a estar ayudándonos con los, como todos este componente no farmacológico, pues son los familiares. ¿Cómo se mejora la práctica perioperatoria? Primero, por medio de la identificación y segundo, estas son unas recomendaciones que da la Sociedad Americana de Geriatría en el 2015, a través del refuerzo de las medidas antidelirium no farmacológicas. Por el déficit neurosensorial es muy importante el uso de los dispositivos neurosensoriales que requiera que tenga el paciente, el uso de las gafas, de audífonos si es necesario, intentar que en las noches, esto es difícil en los hospitales, pero se debe intentar que en las noches haya el menos ruido, entonces se debería promover como el uso de, no sé, si se va a hacer algún catéter, si se van a hacer procedimientos que sean durante el día, a lo largo del día y evitar que sean en la noche. A veces en una parte hablaban sobre la toma de los signos vitales tan estricta y tan a horas que interrumpen el patrón de sueño y nos juegan también en contra, esto pues obviamente por protocolo en los hospitales no es posible como darlo como una recomendación, pero en la medida de lo posible pues tratar de usar el día y la luz y la luminosidad natural para hacer como este tipo de intervenciones. Y esto, también a veces hay estudios que permiten decir que podría disminuir la incidencia entre el 21 y el 100% de los casos. Bueno, en cuanto a las estrategias de manejo, las medidas no farmacológicas, bueno entonces acá es importante, no hay ningún medicamento en este momento que podamos decir que es un medicamento antidelirium, hay muchos estudios que se han hecho, se han intentado como dar medicamentos profilácticos, dar intervenciones preoperatorias y lo que se sabe es que las intervenciones farmacológicas se centran en evitar o reducir el uso de medicamentos, que cada medicamento aumenta específicamente los medicamentos con potencial anticulinearico aumentan el riesgo de presentar delirium. Entonces ahí, esto desde el 2015 todavía no habían salido estos estudios que les dije sobre la anestesia, por eso todavía vemos la anestesia regional como una recomendación, tampoco es que sea algo estricto que debe ser, o sea que todavía no es la una y la otra, si a preferencia del paciente se prefiere seguir usando la regional, pues está bien, hay que tratar de disminuir el uso de medicamentos con un potencial sedante, gabaérgico sobre todo, son los que más evidencia tienen en la prolongación del delirium. Bueno y entonces hay dos grandes grupos de medicamentos que han sido estudiados como manejo profiláctico, en primer lugar tenemos los antipsicóticos, de los antipsicóticos el que más se ha estudiado es el aloperidol, en este momento sin ser una recomendación el dar el aloperidol como profiláctico para evitar la aparición del síndrome confusional, pero sí sabemos que la elección de un medicamento entre un típico, un antipsicótico típico o atípico, aunque no debería ser escogido por, digamos por como profilaxis, sí deberíamos tener en cuenta la seguridad mucho más que la eficacia, el aloperidol es el medicamento que más ha sido usado porque es el que más se ha estudiado, porque es uno de los primeros antipsicóticos y le ha ido relativamente bien con pequeñas, digamos complicaciones, pero siempre se debe prevalecer la seguridad sobre la eficacia. Es un medicamento o los medicamentos antipsicóticos en general son altamente usados en el delirium hiperactivo para disminuir la agitación. En cuanto a la dexmedetomidina, sería el medicamento que en este momento más cerca estaría de poder ser catalogado como un medicamento profiláctico, las dificultades en el uso, la monitorización que lleva, pues tampoco puede generar que sea una recomendación, pero en los estudios le ha ido muy bien, sobre todo en prevención del delirium asociado a la cirugía cardiovascular. Todavía no en cirugía ortopédica, lo que les digo es el medicamento que si ponemos una línea podría estar un poco más cerca, pero todavía no para poder decir que es una recomendación. De los antipsicóticos con los que contamos usualmente, con los que más usamos, pues están los tres que son los ganadores en manejo de síntomas, el aloperidol, la quetiapinela o lanzapina, cada uno con sus pros y sus contras, dependiendo también de la vía que se pueda usar, en pacientes agitados pues usamos vías parenterales. En cuanto al aloperidol, pues los mayores riesgos o los contras son los efectos extrapiramidales que tiene, también con dificultad que en un paciente que está operado de una cirugía, operado de una fractura de cadera, pues tener extrapiramidalismo lo pone en más riesgo de caer, se lo pone otros riesgos que se suman ya de por sí a la propia condición. Con quetiapina tenemos un pro y un contra en la misma línea que es el efecto sedativo en pacientes que tienen un mal patrón de sueño, se podría usar como inductor y también en pacientes que están agitados pues seda. Con la quetiapina hay un problema, tenemos muchos tipos de quetiapinas, unas de liberación inmediata y otras de liberación prolongada y en este momento por todos los cambios asociados al envejecimiento no sabemos cómo se almacena y cómo se distribuye la de liberación prolongada, entonces usualmente una de las recomendaciones es que se use, si se va a usar quetiapina, que es pues tratar de que sea siempre de liberación inmediata. Y la olanzapina que también contamos con presentaciones sublinguales intramusculares con un efecto anticolinérgico mayor en comparación a los otros y sobre todo con un efecto hipotensor importante que tampoco sería, digamos, lo recomendado a menos que sea dosis muy bajas, siempre manteniendo como esta máxima de empezar bajo y tratar de tener ascensos también muy lentos en adultos mayores. En cuanto al aloperidol, hay muchos estudios sobre los posibles efectos adversos que puede tener sobre todo con respecto a la prolongación del QT corregido. Lo que más se ha visto, hay unos estudios que hablan de concentraciones en más de 3 miligramos y otros que hablan en más de 4.5 miligramos, pero acá también tenemos que tener en cuenta que las dosis para el delirium son mucho más bajitas que las dosis que usamos como antipsicótico, entonces llegar a 3 miligramos en un paciente con delirium con el aloperidol, lo hemos tenido, pero pues empezamos mucho más bajito, empezamos en 1, en 1.5, que serían más o menos entre 10 y 15 gotas al día, que pues es una dosis relativamente segura. Y con respecto a los otros antipsicóticos, en este momento hay una recomendación frente a la dosis máxima que se debería usar, siempre con lo que les decía, teniendo un ascenso muy lento, gradual y evaluando día a día los síntomas, esas otras recomendaciones que dan los pacientes con delirium deberían verse todos los días, o sea, deberían tener una evaluación sobre su estado cognitivo todos los días. Abajo les traía un poco algo sobre las dosis, sobre las dosis que se podrían usar en pacientes que estén agitados y algo que me pareció muy importante dentro de ese artículo, ese artículo no recuerdo muy bien de qué año es, pero hablaban sobre el Lorazepam. El Lorazepam en este momento no es un medicamento que deba ser usado para el delirium, por eso lo taché, fue como a propósito que lo traje. La única indicación del Lorazepam en este momento es para el delirium asociado a una abstinencia alcohólica y no hay ningún otro estudio que soporte el uso del Lorazepam como manejo sintomático para el delirium, potencia todo el efecto GABA y ese efecto GABA hace que se genere mucha más desregulación y desbalance del neurotransmisor, baja muchísimo más, o sea, como disminuye mucho más la activación, digamos, a nivel cerebral y puede generar que se prolongue mucho más el delirium en nuestros pacientes. Esto lo traje solo para seguirles comentando un poco acerca de los medicamentos que se han usado, se ha hablado del ramelteón, de la melatonina que ahora está de moda, la vemos y la vimos en todas partes, hay un estudio que no tiene, digamos, los estudios pues tenían, la población era muy pequeña, la muestra era muy pequeña, pero hay como una tendencia, digamos, a pensar que el uso de melatonina podría ayudarnos en pacientes que tengan inversión del ciclo de sueño vigilia, ayudarnos a mejorar como la inducción del sueño y estaría un poco a favor, digamos, esta terapia. Lo que les digo todavía son estudios que se están empezando, pues que están empezando a tener mayor relevancia. Y para finalizar, quería traerles algo que en el delirium posoperatorio es la piedra angular del manejo, que es el control del dolor. El control del dolor hace parte, lo mismo como les venía diciendo al comienzo, hace parte de los factores de riesgo, hace parte del tratamiento del delirium, hace parte de todo, está de forma transversal durante esta condición. El manejo del dolor, la recomendación es que debe ser por horario, sobre todo en los primeros días, no deberíamos esperar hasta que el paciente empiece a tenerlo, empiece a quejarse para poder administrarle la analgesia. Hay que actúa, digamos, actúa como un mediador entre las alteraciones cognitivas que ya se tienen y la aparición del delirium, es decir, si una persona tiene alteraciones cognitivas, tiene dolor, eso podría precipitar la aparición del delirium. Es el mejor rehabilitador, así lo denominaron en unos artículos, y el mejor manejo farmacológico es poder tener controlada. ¿Con qué se controla el dolor? Es una pregunta porque si habláramos de los opioides, que es como una de las estrategias, no la recomiendan al 100%, ellos dicen que todo depende de la dosificación que se tenga y que siempre debemos pensar que versus controlar el dolor con un opioide versus tener dolor, el dolor siempre va a generar mayor confusión, entonces hay que tratar de disminuir el dolor, digamos que como sea. En un estudio sobre fracturas, se usó morfina durante las primeras 24 horas en una infusión de 0.15 miligramos kilo y B y no se vio mayor incidencia del delirium versus los pacientes que no tuvieron como este tratamiento. Y también nos hablan del amado y odiado acetaminofén, el manejo con acetaminofén también debería ser por horario y en un estudio que se hizo con acetaminofén y B se pudo ver una reducción en la incidencia del delirium en el posoperatorio, del 32 al 15%. Muchas gracias. Gracias.